El perro es considerado el mejor amigo del hombre, esto es un hecho innegable porque el amor y la fidelidad que recibimos de los caninos es completamente distinto a la fría y solitaria actitud de su contraparte los felinos. Es por eso que los perros se ganan siempre nuestro amor y nuestro espacio dentro del hogar, al punto de compartir hasta la cama con ellos. Pero esto siempre trae una enorme preocupación a los dueños y es que el ser humano es una persona ocupada, trabajamos, salimos o viajamos en sitios donde nuestros compañeros peludos no pueden seguirnos, por lo tanto siempre surge la incertidumbre de ¿qué hacemos con los perros cuando no estamos? Muchas personas acudirían a contratar a una niñera canina o simplemente dejar a alguien encargado, pero a veces el dinero no rinde para este tipo de cosas y hay que buscar otras alternativas. Alternativas como DocTV DocTV es un canal de televisión con sede en los Estados Unidos pero que también es transmitido en América Latina y que tiene el honor de ser el primer canal de televisión en estar íntegramente dirigido a los perros. Y cuando me refiero que está dirigido a los perros es porque se encarga del entretenimiento del público canino. Si se preguntan ¿qué tipo de programas se transmiten en DocTV? Pues son programas con temáticas que buscan educar a los perros y brindarles entretenimiento y relax. En los programas de educación canina se les muestran a nuestros amigos de cuatro patas cómo deben de comportarse ante los seres humanos y distintas situaciones cotidianas. Los programas de entretenimiento utilizan música, movimientos y órdenes que induzcan al canino a brincar, correr y jugar. Y los programas de relajamiento buscan reducir mediante música tranquila e imágenes suaves el estrés que puede tener acumulado tu mascota. Aunque a muchos les puede parecer una idea descabellada, lo cierto es que los expertos en todo el mundo dan luz verde a este proyecto, que pueden ayudar a manejar el comportamiento de los perros, la reacción ante ruidos externos, mejora también su visión y audición. Aunque no estoy seguro de cuáles son los países y canales latinoamericanos que se transmiten, no es motivo de preocuparse porque existe DogTV Online, página oficial del canal que posee un streaming de 24 horas al día de la programación transmitida. Pero un hecho a tener en consideración es que también es pago, aunque puedes contar con un periodo de prueba de un mes. Sin duda, DogTV parece una opción interesante para los dueños que salen mucho de casa y tengan perros inquietos, pero sinceramente yo mismo intenté que mi perro viera la televisión, pero lo que conseguí fue que me ignorara completamente. ¿Ustedes pondrían a su perro a ver televisión? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!